Y seguimos con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas, golpeando las palmas en el aire Y esto se baila como tú quedas, pero con más sabor, mijo ¡Eso! ¡Así va a bailar, a bailar! ¡Y las palmas órbitas! Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que tú y un cuello, un cuello, que era toda para mí Me propuse recordarte, me gusta ir a bailar Pero al ritmo de este cumbia, me alejo de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te he ido Si tú eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te he ido Si tú eres muy feliz, si estás enamorada Y no me busques bronca, primo Yo no soy de pelea, yo soy de mental, cumbia Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que tú y un cuello, que era toda para mí Me propuse recordarte, me gusta ir a bailar Pero al ritmo de este cumbia, me alejo de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te he ido Si tú eres muy feliz, si tú eres muy feliz, si estás enamorada Que quisiera saber cómo te he ido Si tú eres muy feliz, si estás enamorada Los enamorados de la cumbia Así, 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 así Y lo baila todo el norte, siempre el sol de mi país Y se acaba, se acaba, se acaba Y se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba